Nicolás Salmerón y la idea de fijar la idea de justicia. Vamos a leer un breve trabajo filosófico de Nicolás Salmerón titulado, como acabamos de decir, Necesidad de fijar la idea de justicia, publicado en septiembre de 1880 en América, Crónica hispanoamericana. Empieza así, la crisis social que atravesamos en 1880 sólo puede alcanzar solución feliz con la recta aplicación de la justicia a las relaciones humanas. Echan falta una correcta definición de que sea justicia y una recta aplicación. Más adelante nos dice que hay violenta confusión de intereses y aspiraciones hostiles que así arrastra a los unos a la atomística disolución del individualismo, en eso estamos todavía en 2020, como inclina a los otros a la deforme nivelación del arrasante comunista. Es decir, esa recta aplicación de la justicia definición para poder aplicarla no puede venir ni del, para nuestro lenguaje, neoliberalismo, el lenguaje de Nicolás Salmerón, el atomismo individualista o individualismo atomístico, ni tampoco del comunismo por nivelador a todos por igual. Todo acusa a la existencia de la profunda y total oposición que trabaja la sociedad presente, cuyos múltiples elementos desarrollados en su hostil particularismo, de la ciencia y la religión, de la moral e interés, de la industria y del arte, del derecho al poder y la fuerza, del trabajo a la propiedad, dividiendo las esferas de la vida y amargan las terribles convulsiones de esa lucha titánica entre el positivismo y el idealismo. Si anteriormente nos ha hablado individualismo por un lado y comunismo por el otro y cinco líneas o diez más adelante nos habla de positivismo por un lado e idealismo por el otro, parece que está haciendo una doble analogía, una doble referencia de unos conceptos que conjugan entre ellos. Así, el papel que hace en lo político lo individualista, ese papel lo cumpliría en lo filosófico el positivismo y la función que tendría en lo político el comunismo, pues lo tendría el idealismo. Y esta doble conversación arrastra unas contradicciones, unas posiciones que van pues desde la ciencia a la religión, la ciencia sea positivista, la religión idealista, de la moral al interés, de la industria al arte, del derecho al poder y la fuerza. Y todo esto, ¿cómo se puede resolver? Bueno, nos lo dice un poco más abajo. Esta frase es muy importante, a nuestro parecer. Un nuevo fin pide nuevos actores y un nuevo sujeto, nueva escena, necesita para cumplir su destino. Repetimos, un nuevo fin pide nuevos actores y un nuevo sujeto, nueva escena, necesita para cumplir su destino. Bien, esto nos recuerda el texto de Ludolfo Paramio, la socialdemocracia, en el que justo en la última página nos dice que contra el discurso del mercado, pues no cabe otra que renovar el discurso, pero no solo renovar el discurso. Renovar el discurso pasa por renovar también liderazgo. Nuevas ideas, pero nuevas personas. Y lo que ya nos estaba diciendo Nicolás Salmerón, un nuevo fin pide nuevos actores. Para un nuevo fin, nuevos actores. Pues para un nuevo discurso, nuevos líderes, un nuevo liderazgo. Seguimos leyendo a Nicolás Salmerón, que nos dice... Ni de otro modo sería posible la vida de la sociedad. La unión de los hombres en la comunidad es su naturaleza y destino. Comunidad es su naturaleza y destino. Subrayamos otra vez que la concepción antropológica de Nicolás Salmerón es la creencia en la existencia de una naturaleza humana universal. Pues de la pura oposición entre individuos jamás nacieran relaciones legítimas y permanentes, fundadas en ley, ni llegarían a formarse vínculos totales y eternos que ligarán y obligarán a todos los hombres. De la lucha entre individuos, ninguna ley vamos a conseguir. Si nos basamos en la naturaleza humana común, quizá, bueno, esa era la esperanza de Nicolás Salmerón, podamos conseguir algo. Y esa esperanza se forma en rigor en el teoría de justicia de John Rawls, que trabaja a partir de la creencia de la existencia de una naturaleza humana común. Rawls nos explica cómo es una naturaleza humana común, cooperativa. Contro y con eso hay una contradicción insalvable para Nicolás Salmerón. La contradicción entre la libertad y la autoridad sería insoluble. La negación y aún el sacrificio de la una o de la otra determinaría la condición respectiva de los diferentes estados sociales, pero su acuerdo y armonía quedarían eternamente inasequibles. Ni podemos sumergir, resolver la libertad en la autoridad, ni la autoridad en la libertad. Si somos 100% libres es que no tenemos autoridad ninguna, pero si vivimos en una sociedad 100% autoritaria es que la libertad es cero. Conjugada ambos conceptos, libertad y autoridad, se le torna a Nicolás Salmerón una tarea imposible. Nos dice otra proposición breve, otro tuit actual que para nosotros también nos parece esclarecedor. Nunca antes estuvo la sociedad tan necesitada como hoy de un claro conocimiento y de una recta aplicación de la justicia. Repetimos, nunca antes estuvo la sociedad tan necesitada como hoy de un claro conocimiento y de una recta aplicación de la justicia. Repetimos lo de claro conocimiento porque forma parte de los tres elementos que entrelazan la tradición analítica de la filosofía. En lo formal, claridad. En lo contenido, una sintonía entre lo lingüístico y el pensamiento y, como fondo guerrero, pues una hostilidad hacia el idealismo, en concreto hegeliano. Seguimos leyendo a Nicolás Salmerón que nos dice, cuando hoy se reconoce naturaleza racional humana, antes se ha dicho naturaleza común humana, ahora especifica el carácter de esa humanidad común, su racionalidad. Rawls dirá cooperación, una cooperación a partir de la racionalidad, evidentemente. Nicolás Salmerón no concreta tanto, se queda a nivel general de racionalidad. Rawls concreta en la cooperación. Como la fuente inmediata de todas las relaciones sociales, cuando la organización política, rompiendo los antiguos modelos de la división en clases y de la jerarquía de las funciones, busca la unidad fundamental de la sociedad en la unidad de escena y destino de todos los hombres. Cuando el advenimiento del cuarto estado de la vida política obliga al reconocimiento del derecho y poder del ciudadano en todo hombre. Cuando, en fin, la hora de la democracia se anuncia en la historia. La hora de la democracia se anuncia en la historia si escuchamos la voz racional en el fondo común de la humanidad. Lo necesario es que el pueblo conozca y practique la justicia fiando en su infinita virtuética más que en el egímero imperio de la fuerza, el triunfo de su causa, que es la del bien de todos y de cada uno. Educación, o sea, conocimiento, ¿por dónde viene el conocimiento? La educación lo va a decir a continuación. Conocimiento antes que fuerza. Con educación podremos encontrar un concepto de justicia cuya aplicación recta beneficia a todos. Edúquese al pueblo, o sea, el siguiente párrafo que es el último, ya concreta, edúquese el pueblo. Indague en su conciencia la ley de su vida. No codice el poder sino por el derecho y para el derecho. Afirme en él la universal alianza de todos los elementos e intereses sociales. Busque en suma el reino de la justicia. Y todo lo demás, bienestar y poder, le vendrán por añadido de ella. Antes de hacer un resumen vamos a repetir las dos frases que nos parecen clave. Un nuevo fin pide nuevos actores y un nuevo sujeto, nueva escena, necesita para cumplir su destino. Nunca antes estuvo la sociedad tan necesitada como hoy de un claro conocimiento y de una recta aplicación de la justicia. Pues bien, en necesidad de fijar la idea de justicia de 1880, Nicolás Salmerón parte de una circunstancia histórica concreta. La crisis social que describe, denuncia, subraya en septiembre de 1880. Bueno, el problema es la crisis social. ¿Cuál es la solución de la crisis social? La justicia. ¿Cómo queremos la justicia? Bueno, sabemos cómo no la queremos. Ni una justicia individualista, ni una justicia atomista, al modo hiper-megaliberal, diríamos hoy, ni una justicia comunista niveladora. Entonces, ¿qué? Bueno, pues si arrastramos el individualismo atomista hacia el lado filosófico, encontramos el positivismo, pues en el lado opuesto, arrastrado del comunismo, que no deja de ser un ideal, del comunismo nos llega al idealismo. ¿Qué hay entre positivismo? Recordemos que a partir de 1870 es el triunfo fuerte del positivismo. Pues esta oposición de positivismo-idealismo, esa profunda oposición, ¿dónde se aprecia? Se aprecia en la posición entre ciencia por un lado, religión por otro, moral por un lado, interés por otro, industria por un lado, arte por otro, derecho por un lado, poder y fuerza por otro. Bueno, ¿todo esto cómo se traduce? Pues se traduce que para un nuevo fin, o sea, lo que tenemos actualmente no nos gusta, necesitamos un fin nuevo, ¿vale? Pues un fin nuevo necesita actores nuevos, ¿vale? Muy bien. Y esos actores nuevos, ¿qué necesitan? Un nuevo escenario. Pero ese escenario, ¿a partir de qué? De qué idea, de qué concepto nos podemos coger y agarrar para diseñar un nuevo escenario? Pues algo que tenemos todos, una naturaleza humana común. Pues a partir de esa naturaleza común podemos empezar a trabajar, pero no todo es un camino liso, llano, sin problemas. Hay un obstáculo gordo, la contradicción que hay entre libertad y autoridad, una contradicción que a Nicolás Salmerón le resulta insalvable. Con todo y con eso, o precisamente y por eso, necesitamos de un claro conocimiento de que sea la justicia. Y repetimos con lo de un claro conocimiento, porque es una de las concepciones de lo que tiene que ser la concepción analítica de la filosofía, obtener un claro conocimiento de los conceptos. En este caso, nos está hablando de Nicolás Salmerón, que hace falta fijar de forma clara el conocimiento de que sea justicia. Bueno, y ese concepto claro de justicia lo vamos a poder delimitar a partir de la naturaleza humana común, que es racional. Ya nos concreta Nicolás Salmerón que es racional nuestra naturaleza humana común. Y a partir de esa racionalidad, esa racionalidad será el agua que a partir de el cual germinará la democracia. De la fuente de la racionalidad podremos beber en un estanque democrático. ¿Esto se consigue de forma caída del cielo? No. Esto se consigue con la educación. A través de una educación que tenga que ver con la alianza universal, no deja de tener nunca cuenta de esa antropología universalista. La educación se consigue a través de la alianza universal de los intereses sociales. Por eso, por esa concepción de fijar de forma clara, rigurosa, el conocimiento de la justicia a partir de la naturaleza humana común, de una naturaleza humana común que es racional y de una racionalidad que tiene que estar al servicio de la alianza de de todas las necesidades humanas sociales, todo lo que acabamos de decir se cumple en el texto de John Rawls, Teoría de la Justicia. Y a su vez también forma parte de este breve texto de Nicolás Salmerón, Necesidad de fijar la idea de justicia. Nicolás Salmerón como profeta de John Rawls 91 años antes.